En las noticias nacionales hablemos de sucesos. Dos hombres originarios del departamento de Guatemala fueron encontrados sin vida. Esto ocurrió en un camino de terracería del departamento de Chiquimula. Dos hombres fueron localizados sin vida envueltos entre unas sábanas en un terreno baldío a pocos metros de residenciales vías del Carmen 3 en el municipio de Esquipulas, Chiquimula. Se trata de Brian Omar Morales Chacón, originario y residente de la ciudad capital, y Edwin Rocael Dubón Méndez, residente en Chinautla, Guatemala. El hallazgo lo realizaron personas que transitaban por el lugar cuando observaron los dos bultos entre sábanas con manchas de sangre, por lo que inmediatamente alertaron a las autoridades quienes llegaron al lugar y se percataron que se trataba de los dos hombres antes mencionados. Las víctimas presentaban señales de violencia y fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde las autoridades de esa institución darán a conocer los detalles de este lamentable hecho sangriento. Con imágenes de Oscar Giovanni García desde el municipio de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, Omar Vásquez. Con imágenes de Oscar Giovanni García desde el municipio de Esquipulas,